Disbel Baez Suárez es uno de los tantos sabileños que llega a este centro vacunatorio para recibir la primera dosis de la vacuna Agdala. Como él, otros jóvenes también asisten acompañados de sus familiares, iniciando para este segmento etario el camino a la posible inmunización contra esta letal enfermedad. Ya que me vacuné, ansioso esperando esa vacuna. Ya puedo estar por lo menos más seguro de estar yo que estoy vacunado, que por lo menos estamos mejorando y adelantando, que ya podemos empezar la escuela ya pronto. Estoy muy contenta porque al final voy a poder vacunarme, pronto podré asistir a la escuela, poder ver a mis compañeros y poder protegerme mejor hacia esta enfermedad. Al fin ya podré estar vacunada y volver a la escuela para retomar las clases y a ver si ya puedo estudiar mi carrera, que quiero estudiar medicina y graduarme con todo excelente. Y esto es una parte más sensible porque es la parte de pediatría, es una parte donde hoy estudiantes de 18 años han esperado ansiosamente por esta vacuna porque es la decisión también para la continuidad de sus estudios que tanto ellos han esperado. Un gran honor que ya nuestros niños menores de 18 años se comiencen a vacunar. Es una cierta confianza que estamos sintiendo en el sistema de salud cubano y especialmente en el gobierno de la Revolución de Cuba. Con todo el protocolo de bioseguridad establecido y cumpliendo las medidas coherentes del sistema de salud pública, las nuevas generaciones son atendidas de una manera responsable ante este proceso vital para la salud y el bienestar tanto de cada uno de ellos como de su familia, amigos y comunidad en general. Desde Ciego de Ávila, Yacel Díaz Drago, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.